y coca, ya. Listo, amigos, ahora sí, empezamos, ahora en su boletín, atentos, este es súper mega archifácil, ya, ya, ahora dime, te escucho, ya, busca, hijito, escribe con algo, ya, a ver, a ver, atienda, por favor, tigres, vamos a empezar, a ver, este tipo de ejercicio que trabaja con amiguitos del mismo signo, por ejemplo, repito, pregunto, perdón, estos dos amigos, ¿tienen el mismo signo? Como tienen el mismo signo, queridos niños, se suma, repito, cuando tienen el mismo signo, 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 se suma, Repito Cuando tiene el mismo Ya, ya Ya Entonces mira, como se suma Mira, sumamos 7 más 2 9 4 más 1 Ya, ahora, ahora, ahora Como tiene el mismo signo Colocas el mismo signo, así Así se resuelve Si los dos son menos, se coloca menos Hasta ahí, ¿alguna preguntita? No hay Ahora coloca a su costadito este de aquí Listo Entonces, repito Cuando tienen el mismo signo ¿Qué se hace con los números? Ya, ahora aquí viene lo contrario Cuando son signos Diferentes, se resta Entonces el mayor va arriba Para restar Y el menor va abajo Y voy a restar ¿Cuándo la resta? 6 6 Ahora Se coloca en el signo El número que pega ¿Quién pega? El más grande ¿Quién es el más grande? 59 ¿Qué signo tiene? Y eso se coloca aquí en la respuesta Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Si te crees Vamos con este siguiente Ya, a ver La misma condición Mira, escúchame Estos dos son iguales Cuando son iguales De signo ¿Qué se hace? Ya, entonces sumamos 6 más 2 8 3 más 4 7 Y los dos tienen el signo negativo ¿Estamos bien? No Copiamos aquí 98 Ahora, cuando son signos diferentes ¿Qué se hace? Se resta El mayor que 98 va arriba Y el menor que 78 abajo Restamos Serapiojo Dupla 20 ¿Qué signo lleva? El 98 pega Y tiene signo más Y esa es la respuesta Preguntita Preguntona A ver Pero está en el chino Pero también en el chino Claro Ya A ver amigo chino Mira Estos dos tienen el mismo signo Son iguales Entonces Mira Este 86 Lo vuelvo a escribir acá Porque está solito ¿Ya? Esto como son signos iguales Se suman 6 más 2 8 9 más 1 10 108 Tiene signo menos Ahora Aquí le hacemos aparecer El fantasmita más Ya Y signo diferente ¿Qué se hace? Se resta Se resta Entonces voy a colocar el mayor Aquí arriba Y el menor abajo Y voy a restar Ya 8 menos 6 Dupla 2 10 menos 8 Dupla 2 Sale patito Patito Dos patitos Ahí está Ahí está ¿Qué signo lleva? El menos Profe Joaquín está diciendo dinosaurio Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Ya Copies patito Porque es patito No, no Hijo No juegues No juegues No juegues No juegues Hijo Ya A ver Empezamos Empezamos Tu hermana En 3 estamos Claro Ahora hay 4 Ahora hay 4 Ahora hay 4 A ver A ver al cine Ya Mira, mira Aquí estos 2 Tienen signos iguales ¿Qué se hace? Se suma Entonces aquí voy a sumar Mira 7 más 0 7 Ala, qué difícil 4 más 0 4 Ala, qué difícil 1 Anda al baño Anda al baño Ya Signos iguales Se coloca el mismo signo menos Hacha Ahora mira ¿Cómo son estos números? Iguales Ya También sumamos 8 más 2 10 Llevo 1 9 más 0 9 más 1 10 ¿Dónde estamos? Son signos iguales P, amiguito A, el es P Ya Ahora Aquí abajo ¿Cómo son los signos? P, los Diferentes Cuando es diferente ¿Qué se hace? Se come El mayor arriba El menor abajo Están diciendo Se come Restauro Restamos Listo Ya Ahora Ahora ¿Qué signo lleva? El mayor que pega Es 200 Lleva el signo más Y esa es la respuesta Se puede volar Se puede volar ¿Se puede volar? El dinosaurio Se come Puede ser Puede ser A ver Vamos con este ejercicio Miren Observen aquí Mi querido muchachos Si observamos Listo Ahora sí Vamos a buscar Los que tienen El mismo signo Mira, mira, mira Este que es menos Con este que es menos Y con este que es menos Tienen el mismo signo ¿Por qué estoy haciendo eso? A ver ¿Quién me dice? Porque tienen signos iguales ¿Y qué se hace? Se suma Se suma Porque es más fácil sumar Que restar Entonces, mira Facilísimo, ¿verdad? Voy a sumar 17, 53 Y 61 ¿Estamos de acuerdo? Ya Aquí sería dientes 11 Llevo 1 Aquí sería 13 13 Checa bien 13 13 131 ¿Qué signo llevará? Menos Porque todos son menos ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien Cicatriz Cicatriz Vamos con el otro Este tiene signo más Signo más Signo más Y como todos son más Se suma Bueno 42 18 Dientes Listo 8 más 2 10 Llevo 1 4 5 6 7 70 Ya Y tiene signo Más Finalmente Y cuando son signos diferentes ¿Qué se hace? Se resta Muy bien El mayor va arriba Y el menor abajo ¿Estamos bien? Aquí 1 menos 0 1 Aquí 13 menos 7 6 6 Entonces la respuesta es 61 ¿Qué signo lleva? 20 Menos El mayor es menos Muy bien señorita Estamos aprendiendo Muy bien Copien en su boletín Ya ¿Alguna preguntita? Por favor Hablen ahorita O callen para siempre Un gatito Está pidiendo Ya le vamos Siguiente ejercicio Atento Porque esto viene En su Este Examen ¿Ah? Tipo admisión ¿Qué tiene el horario? Ya Después hijito Me hablas el horario A ver La estrategia Es buscar números Que tienen el mismo signo Y sumarlo Correcto Correcto ¿Ve? Ya Entonces Vamos por aquí Para sumar Vamos por aquí Para sumar Ya Atento Por favor Claro A ver Sumamos aquí 22 Estamos bien Llevo 2 Pero ese Son 7 A ver A ver Te escucho hijito ¿Cómo es 7? ¿Cuál? ¿Cuál debo hacer? 6 Ay, ay, ay A propósito He fallado Para ver quién me corrige Ya A ustedes son tranquilos ¿No? En el año Me gritan ¿Sí o no Joaquín? ¿Qué me dicen En el anual Joaquín? Me den mi parrita Ay, sí Cómo no Me dicen ¿No Joaquín? Ya, ya Ahora sí El 6 Voy a hacer entonces Yo Me den mi parrita Ya, hijito Ya te he dicho Yo no soy niñero Que te cambien tus pañales No vengas Te quedas en casa